Señor Presidente, para respaldar la moción presentada por el asambleísta Andino, sin dejar de señalar las razones y motivaciones que tiene el movimiento popular democrático para que este proyecto de ley de protección de la intimidad y los datos a las personas sea archivado. Creemos y consideramos que el proyecto de ley incurre en aspectos de inconstitucionalidad al tratar más de una materia, ya que incluye algunas cuestiones de tipo penal. Consideramos innecesaria la creación de un organismo administrativo burocrático. Creemos que es inconveniente que en los artículos del 61 al 72 del proyecto de ley, en los que se trata de crear una nueva acción de Avesdata, así como también varias normas propuestas están plenamente determinadas en la Constitución, las condiciones civiles y pecuniarias planteadas en el proyecto de ley ya se encuentran perfectamente determinadas en la legislación ordinaria nacional. Es por tanto que respaldamos la moción y creemos que estamos en condiciones de votar.